bueno aquí estamos con otro vídeo más aquí tenemos este equipo galaxy a 21 s con cuenta olvidada y pues se la vamos a quitar lo que de manera gratis o free vamos a hacer estos pasos ok vamos a esta herramienta muchos ya la conocen otros no ok vamos a hacer los procedimientos ya conectamos el equipo le damos ahí donde yo le di y vamos a hacer este método van a seguir el vídeo ok así como estoy haciendo yo ok en este método vamos a ocupar una cuenta samsung ok también ya muchos ya saben cómo hacer su cuenta samsung eso no ocupo explicarles mucho en caso de que no sepan igual lo pueden dejar en los comentarios y yo les comparto el vídeo o les hago un vídeo cómo hacer la cuenta samsung ok pues yo aquí voy a bajar algo cualquier cosa voy a poner esto solamente para que me den los permisos de descarga o me pida la cuenta samsung aquí me está pidiendo la cuenta samsung la voy a poner y me van a mandar un código a otro teléfono ustedes dependiendo como la tengan verificada ok en mi caso me mandan un código yo voy a poner el código y ya me va a dar permisos de descargar lo que yo quiera en la tienda bueno ahora lo que vamos a buscar va a ser un launcher ok un launcher para poder iniciar el equipo al inicio ok en mi caso voy a buscar uno de del s 9 un tema ok ese tema nos va a mandar al inicio del equipo y ahí ya vamos a poder hacer unas configuraciones para quitar la cuenta y 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 ahora nos vamos al respaldo de nuestro samsung y club ok si no sale una vez o no tienes un respaldo o no sabes cómo hacerlo ok pues aquí en este video te voy a dejar un video abajo como hacer ese respaldo que es lo que ocupas ok pues yo ya tengo un respaldo y aquí lo vamos a sacar para que se instale en este equipo y así poder instalar una aplicación que tenemos en ese respaldo ok vamos a esperar poquito a que lo cargue y ahorita vamos a quitar esta cuenta esperamos un poquito y vamos a volver a restaurar los datos los datos ahí ya me deja entrar este respaldo que yo tengo este respaldo lo tengo guardado en la nube de de samsung aquí solamente voy a instalar una aplicación la que ocupamos es esta esta que está aquí ok esta lo que vamos a hacer respaldo nada más ocupamos esa y le vamos a dar donde dice realizar ok con esta aplicación que tenemos respaldada y que estamos extrayendo aquí a este equipo le vamos a dar permisos permisos adb para poder quitar la cuenta con cualquier herramienta que maneje frp o quitar cuentas en modo adb ok para eso se hace estos pasos aquí vamos a aceptar todo vamos a sacar el respaldo que tenemos guardado en la nube y ponerlo en este equipo vamos a esperar que cargue aquí aceptamos todo ok para que se pase a nuestro equipo el respaldo aquí nos vamos a regresar al inicio ok aquí está todo bien checamos que todo esté bien y así son el respaldo a este equipo vamos a irnos para atrás para atrás checamos que esté la aplicación instalada ok ahí la tenemos la podemos abrir la podemos abrir de aquí pero yo la voy a abrir desde el sitio web ok del navegador vamos a usar este google chrome y desde aquí yo voy a abrir la ok van a escribir lo mismo que yo escriba agarramos la primera opción que está arriba y nos vamos a meter a esta vamos a agarrar la que tiene como un icono de acceso directo ok y aquí ya tenemos la de ganar aquí ya no más vamos a crear una cuenta en la herramienta y vamos a iniciar sesión y ya vamos a tener muchos permisos ok aquí nosotros vamos a crear una cuenta en caso de que no la tengamos aquí vamos a poner nuestro correo y nuestra contraseña llave no registrado aquí no te puede registrar y aquí no puedes iniciar sesión como están viendo ok aquí le vamos a dar los permisos vamos a poner ahí y vamos a darle los permisos de al dispositivo y también vamos a activar este ok teniendo activados estos dos ya le vamos a poder quitar la cuenta con cualquier herramienta que tenga FRP o quitar cuenta google en modo ADB ok o seguir viendo el video para que vea los pasos vamos a configurarlo ya para terminar el video muy bien una vez que nos cargó esta pestaña que vamos a hacer aquí nos vamos a ir al buscador aquí arriba está la palomita el buscador ese que se ha buscado en veces se les puede congelar así como a mí como que se como que se atora como también no me quiere mandar al buscador hay que rezarse para atrás y le volvemos a dar para enfrente a mí ya me agarró como están viendo pero como que se me atoró eso es normal no se preocupen aquí vamos a poner servicio y un espacio y ponen una M o lo pueden buscar así manual pero mejor lo escribimos servicio M y le damos a esa opción le le vamos a dar aquí actividades y no vamos a ir hasta abajo y vamos a contar desde abajo una dos tres estamos a la tercera le damos a abrir y aquí ya está el ADB ok aquí podemos escoger cualquiera de estas opciones que traiga ADB en mi caso voy a agarrar el segundo y luego le damos ok ok yo de ahí ya le di permiso al equipo y con cualquier herramienta que trabaje en modo FRP o quitar cuenta en modo ADB vas a poder quitar este equipo o cualquier otro en mi caso voy a usar esta herramienta ok esta herramienta me ha estado funcionando muy bien y me ha estado quitando Android 9 10 y 11 esta herramienta está en mi blog dos herramientas con crack ok ahí la buscan checar y ahí estoy subiendo todas las herramientas y aclaro ojo hay algunas herramientas que voy a estar subiendo en mi blog y no van a estar en mi canal así para que lo estén checando y estén al pendiente muy bien le vamos a dar una lectura primero para saber si me está detectando el equipo ya tenemos todo bien si checo tenemos todo bien le damos ok le dan una lectura primero a su equipo y luego de ahí ya le dan para quitar la cuenta le vamos a dar la lectura primero ok ok como están viendo a mi ya me está dando los permisos de ADB le vamos a dar ahí y le vamos a dar aceptar ok ya con esto la herramienta me lo tiene que detectar y vamos a poderle quitar la cuenta ok ahora si vamos a hacer la lectura primero con esta herramienta o pueden usar cualquier otra que maneje puerto ADB como están viendo ahí estoy haciendo una lectura muy bien ya me reconoció el equipo aquí tenemos la versión de Android el equipo y más que vamos a hacer pues ahora si le vamos a quitar la cuenta así de fácil rápido y sencillo y completamente gratis ahí ya me quitó la cuenta ok vamos a ver que procede vamos a pagarlo y lo vamos a aprender y vamos a ver si tiene cuenta o no tiene cuenta en caso de que no se quita la cuenta lo que vas a tener que hacer es usar otra herramienta o vas a tener que cambiarle el firmware a tu equipo ok cambiárselo o si lo puedes degradar mejor bueno yo aquí ya me voy a estar despidiendo ya nada más voy a configurar el equipo sale un poco largo el vídeo pero pues tenía que salir así para explicarles lo más detallado que pudiera pero yo aquí me despido y esperar a que el equipo lo configura pero nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo